serían más de 9 millones las personas que entre abril y junio de este año habrían quedado desempleadas a causa de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, formales, informales e independientes a nivel nacional pasaron un mal momento al no generar ingresos en pleno estado de emergencia. El economista Alejandro Indacochea no descarta que al país le tomará por lo menos de cinco a ocho años recuperarse de esta situación. Esta es la crisis, como se señaló, más dramática de la historia del país. Si la comparamos con lo que fue la guerra con Chile o con lo que fue la guerra de la independencia. De ese total, más de dos millones de pérdidas de puestos de trabajo se registraron en Lima Metropolitana y Callao. Esto representó una reducción de un poco más del 50% de la población económicamente activa. La planilla del Ministerio de Trabajo destacó que en el sector privado se registró la salida de casi 927 mil trabajadores formales desde el 16 de marzo, fecha en que empezó el estado de emergencia, hasta el 2 de agosto. Podríamos tener un efecto en cadena, un efecto multiplicador mayor sobre ello. Para Alejandro Indacochea existe una posibilidad que muchas empresas cierren sus puertas de manera definitiva. Para mí el apoyo tiene que ser directo, sino que tenemos que priorizar, es que esa prioridad no va a alcanzar dinero para todos. Lo peor que nos puede suceder es que la pandemia continúe y nos quedemos en recursos. Más allá de la atención al sistema de salud, para el economista Indacochea, la segunda prioridad del gobierno debe ser la estabilidad de los empleados.